Estoy recibiendo mi álbum del Mundial FIFA 2032 Me lo voy a abrir Tranquilito Ahí está la mano A ver, primero se quita el plástico Ahí está, cámara Se quita Se pone con las tijeras Con esta roca Con esta roca se abre Aquí tranquilamente Que parece más cuchillo Pero nunca Se abre Ya ni nada Más de 140 soles Abrimos uno Lo abrimos mal A ver si Vamos a ver A ver si Abrimos Tengo una chiquita las cartas Nos sale un taca taca El chuki Claro que sí Diego Lainez El portero este Nos salió el chuki Estos no Y esta taca taca Extra sticker, ¿qué es eso? Ah, son reglados de la película Abrimos otro Porque esto ya ¿No? Ok Al fin logré saber Cómo se quitaban las estampas Después de cuatro años Perdida de Francia Estoy buscando a ver Estoy buscando a ver A ver Yo también tengo un Sergio Busquets ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esperanza 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 Ay, ya me estaba enojando Porque pensé que me había tocado el... Un nuevo pulso de... Un nuevo pulso de... De camarógrafo Pero lo hacemos otro No, no, no... Aaaaah De una esquina Lo puse todo mal allá Ni modo que chile A ver Te lo van a ver Estés hablando Y la vamos No, 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 no No, no, no Chuuu 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 Me salió el acero. A ver, pósame saludar. Les tengo a enseñar a un niño. A un niño bonito. A un niño. Messi. Neymar. Sí. En Polonia ya tengo. ¿Por qué está mi dedo así? Porque me corté y me puse un papel de baño. De Vangolsky. Creo que este es Zoom. Ahí está. El Human Soul. El acero. Ahí están estos. ¿Qué más? La tortuga ya me salió. Cuidado con las hojas del álbum. Están tan gruesas que te cortan. Y aquí está el error. Pero, mira, me puse uno transparente. Un papel de baño. Bájita la mano. ¿Están repetidos? Todos. Todos. Mira, aquí tenemos un repetido. Este y este son los mismos. Están repetidos. Este y este. Tenemos otro repetido. Para estar más dientón, nada más que esté sonriendo. Este y este, el cara de jalapeño. ¡Es lo mismo! No, no, no. Si son... Me tocó pura. Cuchillada. Pues ahí vamos comentando. A ver si podemos intercambiar estandes. Pues este. Gracias. 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 ¡Gracias!